¡Suscríbete al canal! Importante es para decirte, tenemos que decirte justamente hoy que si quieres disfrutar sin miedo a pegar, en Semana Santa prepara lo que quieras con los deliciosos lomitos de atún gris. Ahora con el redoble de atún, dos latas a solo 20 bolivianos. Súbete a la ola de atún gris y podrás llevarte dos latas de lomitos de atún al aceite, dos latas de lomitos de atún al agua. Súbete a la ola de atún gris. Atún gris es producto del grupo Venado. ¡Oh! Nuestra delicia, aquí tienen estos tomates rellenos además de nuestros mandelitos que hoy estamos. Ya estamos estados. Hay que modelar, hay que modelar. Vamos a la preparación. Bueno, para preparar nuestro postre para semanas, para diabéticos, pues estas son las recetas. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? A ver, atención por favor con esto, porque necesitamos queso crema, necesitamos además crema de leche, galletas de agua, cuatro huevos, gelatina sin sabor, estevia, mermelada de fanguesa, arándanos y frutillas. Bueno, pues yo he comenzado ya a adelantarme un poquito por los horas de la televisión. Las galletas de agua con un poco de crema, nos volvemos una masita. Eso ponemos al frente. ¿Ya? Eso ponemos ahí como base. Eso no necesita mucho listar. Ya, comenzaremos a preparar nuestro postre. Hemos dicho para diabéticos, pues sabemos que muchas personas, varios amigos míos, ¿no? Familiares míos tienen diabetes. Y siempre ese es el problema, ¿no? Que van a algún lado o están invitados y yo no puedo porque tengo diabetes. ¿Por qué no enseñarles a hacer un postre? Algo delicioso, rico, que les va a gustar mucho. Excelente. Gatitos, ¿qué necesitamos? Ya lo hemos anunciado. Comencemos, por favor. En el postre de hoy día va a ser cero azúcar. Vamos a utilizar otras fuentes. ¿Ya? Perfecto. Comenzamos a batir la crema. Y le vamos a agregar algunas frutas. En este caso tenemos arándanos y tenemos frutillas. Dime una cosa, ¿qué es ese juguito? Es el juguito del arándano. ¿Y a los arándanos vienen así el juguito? Eh, sí, es un arándano en conserva sin azúcar. ¿Ya? ¿Y eso dónde encontramos? Supermercado, en el mercado. Ok, entonces, como dice nuestro querido gatito, usted puede encontrar estos arándanos que no tienen azúcar en algún supermercado. Excelente. La gelatina, tenemos que hidratar con cinco veces a siete veces su peso. La hidratamos y la llevamos al microondas a activarse. Ya. La gelatina se hidrata con agua. Nada más. Tú te fijas, ¿cuánto pesa la cajita? Pesa 40 gramos. Cinco veces más sería el agua. Sería 200 ml al menos de agua. ¿Queda claro? A ver qué hizo gatito. Luego de eso, agregamos los huevos. Cuatro huevitos, ¿no? Cuatro huevitos. Cuatro huevitos. ¿Qué estamos añadiendo a nuestra preparación? Cuatro huevitos. No nos podemos olvidar del queso crema. ¡Queso crema! Ok, el queso crema, que estamos añadiendo a nuestra crema de leche, que hemos colocado junto con nuestras frutillas y nuestros arándanos al jugo. Y no nos olvidemos que le vamos a otorgar lo dulce, en este caso con stevia. Con stevia. En el mercado hay varias fuentes de dulces, ¿no? Muchas de ellas están un poco criticadas, digamos, como el aspartame, el asensufame. Están criticadas porque dicen que pueden ser, con el tiempo, dañinos para la salud. Pero, bueno, de pronto hay gente que le puede poner esto, hay gente que no. Mermelada de frambuesas sin azúcar, igual. Esta tiene otra fuente, esta tiene la misma frutuosa. Saco la gelatina del microondas y esta, sí, sí, abro. Un poquito más de esta mermelada. Aquí está gatito. ¡Bicioso! Se va a fijar, por favor, cuando coloque la gelatina porque puede rebalsar. Y de ahí vamos al hilo, la gelatina, para... Estamos colocando al hilo nuestra gelatina que ha sido previamente calentada. Activada, digamos. Hidratada. Hidratada y activada. ¿Ve? Pero mientras yo estoy haciendo esto, hay algo importante, igual que todos tenemos que tener en la cocina para tener la mejor memoria. Así es, por favor, atención con lo que le estamos presentando porque yo quiero hablarles de Fino Mental Active. Es el único aceite en Bolivia que contiene DHA. El DHA es el nutriente esencial para nuestro cerebro que permite una mejor conexión neuronal. Por ende, una mayor atención, mejor memoria y aprendizaje. Fino Mental Active. ¡Una decisión inteligente! Con DHA. Listo. Y ya hemos integrado todos los ovos. Ok. Lo único que tenemos que tener es un poquito de paciencia porque eso tiene que cuajar. Ya tiene que entrar al molde primero. Espérame un segundo. Ah, ya está. Vamos acá para que ponemos al molde. Para chorrar acá. ¿Sí? El molde. Aquí un molde chiquitito también. Hemos puesto en la base... Galletas de agua con... Galletas de agua. Con crema. Le hemos puesto una masita y se nos ha puesto de base. Sencillo. Un poquito de masita ahí para que... No es así. Queda aplastado y está listo. Acá estamos. Esto entra al refrigerador hasta que esté duro. Oye, le vamos a saludar a mi amiga, doña Vilmita Fernández que nos está sintonizando de principio a fin. Excelente. Metemos al refrigerador. Ajá. Listo. Y así terminamos la primera parte de la cocina con el postre. Cerramos este espacio, querido gatito. Y más adelante vamos a volver con nuestra gelatina deliciosa. Nuestro... Nuestra pepasta de queso. Nuestro tarta de queso. ¡Glámonos! A ver, venimos por aquí, mi querido gatito. Todo día falta, coja. Yo creo que mañana lo presento. ¿Sí? Sí, mañana, mañana.